Gabi desesperó al madridismo y Ceballos no lo dejó pasar tirón de pelo al que el culé reacciona con un empujón primero advirtiéndole de la tarjeta después y dedicándole lo que parece el típico gesto de eres un llorón Juné trata de sacarlo del lío pero aparece en Vinicius y su dedo acusador el árbitro pone paz y Nacho toma nota de lo ocurrido y termina por dejarle este recado a Gabi unos segundos después está perfecto, juega al fútbol, ¿vale?